Se prevé que en 2015 será un año difícil, pues por las condiciones climáticas se desarrollará con más facilidad el dengue. A la fecha ya van dos casos de dengue clásico, registrados en Puente del Carmen. Menciona el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, Dr. Giovanni Cristian Montes Maris. Sí, en cuanto al panorama para este año es difícil, si recordamos el año pasado cerramos por ahí de 26 casos, el año antepasado tuvimos 81 casos con brotes importantes en lo que fue la comunidad de Progreso y San Diego, 25 casos en una sola comunidad en el mismo tiempo, tuvimos dos hemorrágicos para el año pasado, fue un año muy, muy, epidemiológicamente muy tranquilo. Para este año se prevé situaciones importantes y aunado a lo que es el virus del chikungunya, es para este virus la población de México y de San Luis Potosí, una población virgen, no sabemos cómo se presente en estos tiempos. Actualmente en cuanto a dengue tenemos ya dos casos, de estos dos casos han sido clásicos, no se han representado ninguna complicación. Pero bueno, comparando lo que es el virus del chikungunya y el dengue, el dengue es una proporción del 70% en su variedad hemorrágica de alta letalidad, quiere decir que el 70% de estos pacientes que presentan un tipo hemorrágico pues fallecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!